No vayas, no vayas. Padre, tenemos que irnos ahora o nunca partiremos y entonces durante el resto de nuestras vidas pensaremos que hemos eludido el deber. Debemos irnos inmediatamente. En 1936, un largometraje de Alexander Korda preveía un futuro lleno de máquinas benignas y útiles. Fácil de manejar, impulsada por rotores, esta máquina arrancaría verticalmente a los hombres del centro de las ciudades y les llevaría volando por encima de las nubes a enorme velocidad. El primer helicóptero práctico no volar desde los jardines de los suburbios. Treinta años más tarde, la máquina soñada no viajaba al centro de Nueva York, sino a los arrojales de Vietnam del Sur. Así que fue en una guerra del sudeste asiático donde el helicóptero se hizo mayor de edad. Una vez llamada a filas, la máquina perdió su novedad. El sueño se desvaneció y se convirtió en algo familiar. El helicóptero. Pedí que se hiciera un círculo de 30 pies de diámetro y puse el avión en el medio. La difunta Hannah Rice, piloto de pruebas nazi. El profesor Fock utilizó un fuselaje abierto de un avión acrobático que ya existía. Yo podía mirar y ver la rueda. Al conectar la gasolina, veía que cuando la vara no estaba justo en el medio, la rueda iba hacia adelante. Y cuando movía la vara un poquito hacia atrás, la rueda iba hacia atrás. Así que cuando descubrí lo que hacía la rueda, pues conectaba la gasolina. Y con esto subía y volvía a bajar. En tres minutos ya lo tenía. El Efoque Aggelli 61 fue el primer helicóptero realmente práctico del mundo. Voló por primera vez en 1936. Y en 1938 los nazis mostraban al mundo su máquina en la Deutschlandhalle en Berlín. Seis años antes, en Bélgica, Nicolás Florín había conseguido un despegue propulsado mediante un inmanejable somier volante que demostró el principio del despegue vertical más que ningún uso práctico. Lo que hará el somier en el aire no es a primera vista evidente. Pero tal vez eso no sea importante hasta que se demuestre su eficacia. El auténtico progreso estuvo en los autogiros. En fecha tan temprana como 1933, el brillante ingeniero español de la cierva había mostrado que si el rotor era capaz de inclinarse, podía mejorar el control de su aparato. Todos los controles se hacen funcionar con esta palabra. Podía incluso aterrizar a salvo sin que el motor estuviese funcionando. El experto austríaco en autogiros, Raúl Hafner, desarrolló un mecanismo de paso de palas variable que aumentaría o disminuiría la elevación de las aspas no conectadas al motor. De modo que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la tecnología existía, aunque en máquinas separadas, para el desarrollo del primer verdadero helicóptero. Fue en América donde el emigrado ruso Igor Sikorsky dio sus primeros saltos tentativos por el aire. Desde que era niño, en Kiev, el vuelo vertical le había fascinado. Y ahora, con dinero ganado en la construcción de hidroaviones, estaba empezando a descubrir los problemas de inestabilidad asociados a estas máquinas. Mientras que de la cierva descubrió que ladeando el rotor hacia atrás se mejoraba el descenso vertical, Sikorsky se dio cuenta de que necesitaría inclinar el rotor hacia adelante para mejorar el vuelo hacia adelante. Pero los rotores inclinables resultaron difíciles de controlar. Después de estrellarse, cambió el diseño y añadió dos rotores de cola en un botalón en forma de T que esperaba que elevarían la cola y facilitarían el vuelo hacia adelante. Más adelante, esa misma máquina pudo volar, aunque los controles siguen pareciendo bastante insensibles. Todos estos vuelos se tomaron en película. Pero el progreso era lento y constantemente se veía frustrado por pequeños accidentes. En el invierno de 1940, el diseño de Sikorsky empezaba a resultar prometedor y parecía que los helicópteros con dos rotores en un botalón elevador de la cola iban a convertirse en el diseño americano tipo. Sus helicópteros ya podían realizar trucos que ninguna otra máquina voladora podía cumplir. El 6 de mayo de 1941, batió el récord mundial de suspensión en el aire que previamente poseía el foque a Helis alemán. Ya en junio, Sikorsky sustituyó los dos rotores elevadores de cola por uno, logrando un vuelo hacia adelante más fiable. Al mismo tiempo, en Alemania, Anton Flettner creó un helicóptero con hélices de rotación contraria. También añadió controles que inclinaban estos rotores hacia adelante, lo que permitía conseguir una velocidad de 142 kilómetros por hora. La máquina fue llamada el Colibrí. Y su utilización como juguete militar no quedó perdida en la marina alemana. En América, Sikorsky había conseguido el vuelo hacia adelante de la misma manera y de ese modo abandonó los rotores elevadores de cola. Trabajaba con modelos de control remoto, investigando la inestabilidad y la tendencia del fuselaje de un helicóptero a girar en dirección opuesta a la del rotor. En 1941 consiguió ya una extraordinaria estabilidad con algunos modelos de helicóptero muy avanzados. Más adelante, en ese mismo año, Sikorsky vendió su primer helicóptero a las fuerzas aéreas del ejército. No contento con este logro, siguió experimentando más. Este helicóptero tenía una sola pala asimétrica, como una ala gigante. Para los pilotos de alas fijas, incluso un helicóptero atado era un auténtico problema. Después de rechazar los cinturones de seguridad, lo había construido para la compañía de aviones Bell, que había comprado los deretaños después de los primeros vuelos en un interior de Hannah Rice. Un Bell modelo 30 de dos asientos realizó una demostración filmada para el público americano. A pesar de su énfasis en el desarrollo militar, persistió la idea, ayudada por los documentales de actualidad, de que el helicóptero con el tiempo reemplazaría al automóvil. Sí, es un helicóptero. Despega en su jardín y aterriza allí donde... Los primeros años de Arthur Young es el ingeniero consultor Bart Kelly. Básicamente, hay dos sistemas de control que tiene el piloto sobre el rotor principal. Y uno de ellos, el más sencillo, se llama mando de paso colectivo. Estoy haciendo ahora este movimiento. Habrán notado que han girado los dos asimientos de las palas. Y giran de un modo tal que es simplemente como una hélice de paso variable en un aeroplano. Y las palas cortarán el aire más o menos. El otro mecanismo de control es este disco, que es un mecanismo que transfiere el movimiento del fuselaje no rotatorio que el piloto puede controlar al mecanismo de control de giro que está unido al rotor. Estoy tratando de mantener el nivel del disco aquí mientras hago girar el rotor. Pero, si inclino el disco, si no lo tengo a nivel, creo que pueden ustedes ver que las palas al girar están cambiando su paso. Porque estas pequeñas varillas se están moviendo arriba y abajo. La que está ahora hacia mí es arriba y esa es abajo. Para producir estos movimientos en un mecanismo de rotor a gran escala, el helicóptero tuvo que tener controles de cabina que ningún otro avión poseía. Esta máquina Bell de los años 40 tenía un dispositivo que permanece virtualmente sin cambiar hasta hoy en día. El mando cíclico se puede mover en cualquier dirección y a través de un sistema de palancas fuerza al disco a ocupar el ángulo deseado. El mando de paso colectivo es una palanca separada y cambia el paso de las palas colectivamente. Los pies del piloto controlan el paso de las palas del rotor de cola que dan al rotor más o menos impulso contra la tendencia del fuselaje a girar en dirección contraria a la del rotor principal. Las palas del rotor principal son realmente alas finas. Al girar rápidamente sus afilados bordes cortan el aire y la forma de las palas origina la elevación. Para crear una elevación superior el piloto aumenta el ángulo de ataque de las palas con la palanca de mando de paso colectivo. Al rato se fuerza hacia abajo aire suficiente para superar el peso de la máquina y elevarla del suelo. Para volar hacia adelante la pala necesita inclinarse hacia el frente. El piloto puede hacer que el disco del rotor se incline hacia adelante. Esto da un paso de palas mayor en el ciclo trasero que antes así que la pala vuela más alta elevándose sobre su bisagra. Mientras gira hacia la parte frontal del ciclo el disco le da menos paso de palas forzándolo a inclinarse. La acción giroscópica de las palas nivelará este subir y bajar y entonces toda la placa del rotor se la deará para imitar el ángulo del disco. Ahora al moverse el aire hacia atrás y no sólo hacia abajo el helicóptero se mueve hacia adelante. Cuando la velocidad hacia adelante aumenta el fuselaje que de hecho cuelga debajo de los rotores se echa hacia atrás y adopta un ángulo similar al del rotor. Las palas están sujetas a cargas enormes y constantemente cambiantes. Cada pala deja un poco de aire giratorio que la pala siguiente tiene que atravesar. Las palas tienen que absorber estas fuerzas doblándose. Esta película se tomó con una cámara atada al borde principal de una pala en vuelo. Es posible ver pasar el rotor de cola en cada revolución. Si las palas no absorbieran estas tensiones se transmitirían directamente al fuselaje produciendo inestabilidad. La mayor parte de esta tortura mecánica le queda oculta al piloto de una máquina moderna aunque aún tiene que realizar un número de equilibrista cuando vuela en el último tipo de helicóptero convencional. El piloto jefe de pruebas de Bell Ron Earhart. Ahora arrancaré el motor número 2. Motor número 2. Conectamos el motor de arranque. Válvula reguladora para vuelo al ralentí. Revoluciones por minuto monitor del motor. Generadores conectados. Convertidores conectados. Luces encendidas. Estamos haciendo una comprobación previa al vuelo de un Bell 412. Un derivado civil del Huey militar. La temperatura de gases de escape del motor empieza a subir. Nos aseguramos de que no rebasa la línea roja. Si supera la línea roja cortaría con la válvula reguladora. Ya hemos comprobado todos nuestros sistemas y el aparato está listo para volar. Solo que las revoluciones por minuto de mi rotor son muy bajas. Voy a aumentarlas hasta las que son necesarias para el vuelo girando este mando hacia adelante. Las revoluciones por minuto aumentan al 100%. Para quedarnos suspendidos en el aire voy a aumentar la energía aumentando el paso de las palas con el mando de paso colectivo. Torque aumentará desde nuestra situación sobre el suelo hasta nuestra situación suspendidos en el aire. Torque par de torsión en terminología de helicópteros quiere decir energía. Hoy día el control de energía está entramado con la palanca de mando colectivo. Para quedarnos colgados en el aire levantaré la palanca del mando colectivo lo que aumentará el impulso del rotor. Ya está. Ahora empezamos a añadir torque. Al añadir torque la máquina trata de girar en dirección opuesta a la del rotor lo que significa que tengo que apretar el pedal izquierdo para que el morro siga apuntando hacia adelante. Recuerden que los pedales controlan el rotor de cola. Bien, estoy añadiendo energía. Torque está subiendo. El morro trata de echarse un poco a la derecha. Añado pedal izquierdo para que siga hacia adelante. Y luego uso la palanca del mando cíclico para mantener la situación nivelada del aparato. Vean que el torque está ahora hasta aquí arriba. Para que el aparato se traslade lateralmente muevo la palanca de control en la dirección a la que quiero ir. Dejo que el aparato se incline y luego vuelvo a nivelar. Vamos a movernos hacia la derecha. La palanca cíclica un poco a la derecha. El aparato... Ahora voy a hacer una demostración de despegue. Un despegue desde la posición de parados en el aire a vuelo hacia adelante. Apuntaremos la máquina hacia donde dirigimos el despegue. Que el morro esté un poco caído. Empezamos a acelerar. Añadimos un poco de energía para no caernos al suelo. Ahora vamos a unos 40 nudos. Llegaremos hasta unos 60 y entonces empezaremos a subir. A 60 nudos eso nos pone con el morro hacia arriba hasta que empezamos a subir bien. Todavía estamos utilizando básicamente la energía que teníamos cuando estábamos parados subiendo a 150 metros por minuto. Si quiero subir más deprisa puedo añadir más energía. Los veteranos como Erhard pueden controlar los helicópteros con una facilidad engañosa. Estas máquinas desgarbadas pueden volar con auténtico abandono. ¡Gracias! Este es el CH-53 de 10 toneladas. Hoy en día los rizados del rizo están prohibidos pero otra maniobra más peligrosa es ahora una práctica militar normal. Se llama vuelo a ras de tierra y significa que se realiza dentro de la capa vegetal de árboles. Los militares creen que puede proteger a los soldados del ataque con cohetes y proporcionar un elemento de sorpresa. El vuelo a ras de tierra o VRT como lo llaman requiere concentración en lo que se ve por la ventana y no en el despliegue de mandos y controles que hay en la carlinga. Esto ha llevado a un programa de investigación que pone en cuestión la totalidad de los dispositivos de la cabina para todos los helicópteros. El ingeniero proyectista del programa de mejoras de helicópteros del ejército en Bell es Bill Bowen. Nuestro enfoque consiste en ir a lo que llamamos dispositivos multifuncionales. Estos no son más que tubos de rayos catódicos, dispositivos parecidos a un televisor que están bajo control de una computadora y tienen mandos a lo largo de un lado que se pueden usar para que signifiquen cualquier cosa dependiendo del modo en que el equipo del helicóptero programa los dispositivos. Juntos o separados tenemos instrumentos de escala vertical. Estos instrumentos son diferentes de los que tiene hoy día el típico helicóptero que son contadores redondos con agujas. Estos son de una pieza y utilizan dispositivos emisores de luz. Los beneficios de este tipo de instrumento por encima de los instrumentos de los helicópteros existentes y también de los aviones es que cuando las escalas están alineadas y cuando todo es normal en la máquina voladora el piloto no tiene más que mirar y ve una línea horizontal atravesando la pantalla o un módulo de exploración horizontal y puede volver rápidamente a mirar afuera conociendo la condición de los parámetros de estos dispositivos. Así que mientras vuela y tiene sus manos sobre los controles en un medio ambiente de VRT puede seleccionar cualquier dispositivo que desee al momento cuando lo necesite solo apretando un botón en el mando cíclico por consiguiente no necesita tener frente a él decenas de instrumentos y paneles de control únicamente pide lo que quiere al tubo de rayos catódicos y este se lo da en la forma que él lo quiere. Un dispositivo de cabina como este apretando un botón empezará a volar a fines de este año pero incluso puede que el mundano apretar un botón sea pronto innecesario. Roger 58 de acuerdo libre para despegue hacia el norte en noroeste 10 En el laboratorio de factores humanos de Sikorsky la investigación se dedica a utilizar lo que habla el piloto para comunicarse con computadoras que reconocen la voz. Yo llevo un casco normal del ejército con un micrófono eliminador de ruidos y esto está conectado a un sistema experimental de reconocimiento de voces. Los sistemas de reconocimiento de voces funcionan dividiendo cada palabra en una serie de partes. Por ejemplo la palabra combustible fuel si se tarda un segundo en decirla será dividida en 16 partes iguales. Los analizadores de frecuencia determinarán la cantidad de energía en cada una de esas bandas de frecuencia. Estos datos son almacenados y forman una colección que más adelante se puede usar para comprobar las palabras que se dicen. En primer lugar vamos a poner el sistema en movimiento y luego pasaremos por un periodo de entrenamiento con él. Este periodo de entrenamiento se convertirá en parte de las comprobaciones previas al vuelo que ha de hacer el piloto. Después de poner en marcha la computadora ella le pedirá que diga unas palabras claves u órdenes para darle información del vuelo. Altitud motor potencia combustible altitud motor potencia combustible altitud motor potencia combustible altitud motor altitud potencia motor este tipo de dispositivo interactivo liberará al piloto del apretar el botón durante el vuelo. Hasta que solicita esa información se vería frente a un tablero de datos en blanco. Pero como un helicóptero puede volar arriba, abajo, adelante, de lado y hacia atrás el piloto debe alimentarle constantemente de movimientos de control con ambas manos y ambos pies. Los investigadores de factores humanos están tratando de reducir estos cuatro controles a una simple vara. El doctor Bert Bertone de Sikorsky. Esto es un control de mano de cuatro ejes. El propósito de este dispositivo es sustituir a las palancas que el piloto tiene ahora. El mando cíclico, el colectivo y los dos pedales. Este le permite volar usando solo una mano. La palanca no tiene movimiento. El control de mano se llama palanca del campo de fuerza. Y si el piloto quisiera empujar el helicóptero de frente simplemente tendría que hacer presión en la parte trasera de la palanca. Si quiere ir hacia atrás tira hacia atrás de la palanca misma. El giro se consigue empujando a la derecha o a la izquierda y para mover el helicóptero de lado hay que retorcer el asa. Sustituimos el mando de paso colectivo por un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Arriba para colectivo hacia arriba y abajo para colectivo hacia abajo. El dispositivo muestra al piloto una pista de aterrizaje con una línea del horizonte. Él está suspendido en el aire al final de la pista a 60 metros de altura y el objetivo es mantener el helicóptero colgado en esa posición sin moverse por la pista ni hacia los lados. Los dos estudios en los que estamos trabajando ahora los hacemos para la NASA y uno de los estudios se llama interacción del piloto mano derecha mano izquierda y estudio de interacción en el cual observamos la mano derecha que controla el control manual y la interacción que tiene lugar cuando el piloto utiliza la mano izquierda bien para encender radios o para manejar otros mandos de la carcasa. Es algo parecido al movimiento de restregarse el estómago y golpearse en la cabeza al mismo tiempo. El segundo estudio que haremos se llama de acoplamiento cruzado. Acoplamiento cruzado significa que si se le pide al piloto que avance hacia adelante con este mando y con el helicóptero avanzará hacia adelante y girará simultáneamente a la derecha o a la izquierda este podría ser un problema grave en vuelo a bajo nivel. El vuelo a nivel ultra bajo es para lo que ha sido diseñado específicamente este helicóptero. Es el prototipo de asalto del ejército de los Estados Unidos llamado Apache. transporta las últimas armas aunque en la mayor parte de los aspectos es una máquina convencional un descendiente directo de los que se utilizaron en Vietnam. Su precisión como arma de guerra queda realzada por el monóculo de aspecto terrible del piloto. Es en realidad una mira y un telémetro. El monóculo desarrolla una imagen reflejada de una pequeña pantalla de televisión abrazada a un lado de su casco. Mira a un tanque mueve el helicóptero para que los dos símbolos en forma de diámetro se junten frente a él. Aprieta el botón y por lo menos según esta película comercial para ventas el tanque queda destruido. Es una tecnología llamada de dispositivos de la cabeza en la cual se proyecta la información relevante frente al campo de visión del piloto. Los de este tipo son demasiado incómodos para cualquier uso que no sea el militar e incluso ahí hay dudas pero un sistema en miniatura podría ayudar a los pilotos a salvar vidas cuando vuelan suspendidos encima de espacios limitados. El ingeniero de investigación electrónica Hugh Upton. La idea de este dispositivo vino de un proyecto personal que tengo yo. Yo tengo un grave problema la pérdida de oído y he estado trabajando en lo que yo llamo lector visual del habla para los sordos. La idea consistía en construir un sistema que la persona sorda pudiera usar en sus actividades cotidianas. Incluye un sistema en miniatura que utiliza esta lente mínima. Esta pequeña mancha que pueden ver dentro de mis gafas. Tengo un micrófono en un alfiler de la corbata y una computadora analizadora que extrae ciertas formas al hablar tales como sílabas de alta frecuencia que se muestran como un sonido rojo. Consonantes finales que se muestran en verde o cuando usted me dice algo. Y el corazón del concepto es el hecho de que estas luces destellantes se vean realmente sobre sus labios. de manera que cuando yo le veo hablar y trato de leer sus labios veo la pauta superpuesta sobre ellos. Así que la idea fue ¿por qué no utilizar la misma técnica para fabricar un dispositivo de cabeza para pilotos que se sitúe dentro de sus gafas de modo que miren a donde miren serán capaces de ver la información sea cual sea su misión? Con este sistema en el que estamos trabajando el piloto será capaz de ver la información superpuesta en el suelo o si mira hacia adelante podrá verla superpuesta en el cielo. Eso lo hemos logrado usando un compuesto de diodos emisores de luz que consta de 128 diodos y le unimos una cinta de fibra óptica que tiene una fibra óptica por cada diodo a través de un excitador electromecánico hacemos vibrar la cinta de manera que cuando nos centramos en los diodos emisores de luz en sincronización con esa vibración vemos realmente un rastro. El rastro o huella será invisible pero si se conecta a un diodo emisor de luz en cierto punto destellará. Si los diodos emisores de luz están conectados en puntos coordinados en la huella se alinean. Con el rastro vibrando a la velocidad del prototipo de Abton los diodos emisores de luz surgirán apareciendo como una línea. Recuerden que las fibras de rastreo serían invisibles. La computadora coordinando vibración y sincronías rastreará estas líneas de diodos emisores de luz en cualquier posición y eventualmente reproducirá los símbolos esenciales para información de vuelo. cuando la pequeñísima huella se dirija a través del sistema óptico en miniatura a las gafas del piloto él verá esta información mire a donde mire. Pero todas estas nuevas ayudas para los pilotos son experimentales. Este, el último helicóptero de transporte militar llamado Halcón Negro es, al igual que el Apache, enteramente convencional. Unos equipos de obreros hacen 10 al mes. Se han construido más de 3.000 y el ejército dice que necesita 11.000. Cada helicóptero necesita alrededor de 18 kilómetros de cables para sus modernos sistemas electrónicos. Como los grupos de bordadoras de antaño estas mujeres atan, sueldan, embarejan los colores y tejen el tapiz de cables antes de su instalación en el fuselaje. Si las nuevas ayudas para los pilotos reemplazasen a estas cabinas convencionales, habría que meter más computadoras y todavía más cables en el fuselaje que ya está atestado. Aparte de la complejidad añadida, la vulnerabilidad de estos aparatos electrónicos a la interferencia y a la confusión está empezando a preocupar y un programa de investigación que sustituiría la mayor parte de estos cables por fibras ópticas se está desarrollando en el Centro de Investigación de Tecnologías Unidas. El doctor Elias Neisser. Básicamente la manera en que funciona la fibra y puedo mostrárselo con este app de fibras es que si se manda la luz a un extremo esa luz se transmite a lo largo de la fibra con una pérdida relativamente baja del nivel de luz y emerge en el otro extremo conteniendo cualquier información que uno quiera poner en la señal luminosa. Por ejemplo mediante una serie de puntos y rayas o una serie de pulsaciones que contienen básicamente la información que ha de ser transmitida. En una aplicación real para la transmisión de información no se utilizaría un app de fibras como este sino una fibra única como se ve aquí. La otra función central es proporcionar un sensor pasivo que consiste en una placa cifrada que pueden ver aquí. La placa cifrada o codificada tiene una serie de regiones que son transparentes pero ordenadas de un modo sistemático y que posee la propiedad de que si tenemos un conjunto de fibras y este conjunto se puede ilustrar aquí que pueda transmitir luz a una cabeza se darán cuenta de que mientras muevo las varias fibras a lo largo de la fuente de luz se iluminan diferentes porciones de la cabeza. Podemos imaginar una situación en la que esta placa cifrada esté unida a un elemento móvil y entonces la placa cifrada se mueve pasada la cabeza y eso determina cuáles de las fibras acopladas reciben luz y con la recepción de la luz hay una indicación de la posición de la placa cifrada. Esto es boron un compuesto de fibras de carbono que se puede cortar según un patrón como un traje hecho por un sastre. Una computadora ha dibujado y numerado cada patrón. Los compuestos son de varios tipos cada uno de ellos con una propiedad específica. Entrecruzándola según un plan predeterminado se puede construir el fuselaje de un helicóptero. Pero si aquellas fibras ópticas estuviesen entremezcladas con estos compuestos desaparecería la necesidad de conectar cables de cualquier tipo entre cabina y computadora. Así que resulta bastante realista el imaginar un helicóptero con los controles de fibra óptica incorporados al fuselaje fabricado con aquel compuesto helicóptero al que se hace volar con una sola mano usando un control de mano con dispositivos gobernados por la voz proyectados directamente sobre las gafas del piloto. Una máquina de este tipo sería muy fuerte. Esta cabina fabricada con el compuesto resulta inmune a una caída desde 12 metros de altura. Un impacto que a menudo destrozaba tanto al helicóptero como a sus pasajeros en Vietnam. Si la caída fuese desde una altura mayor el helicóptero del futuro podría ofrecer incluso una ruta de escape. En primer lugar las raíces de las palas tienen que estar dotadas de unos pernos explosivos dispuestos en secuencia para no desequilibrar el helicóptero. Luego todo esto está a cámara lenta los ayudantes son empujados de sus asientos y lanzados hacia el cielo arrastrados por unos pequeños cohetes. Una vez que han despejado la máquina ahora sin rotor el piloto tira de la palanca de expulsión y es arrastrado verticalmente a través del dosel superior de observación. Está claro que es crucial la sincronización de estos movimientos y en situación de batalla sería virtualmente imposible. Para tranquilidad de los pilotos tal vez la idea está por ahora arrinconada. Como cualquier máquina un helicóptero puede fallar y estrellarse. El fallo más catastrófico es la pérdida del rotor de cola. Sin él el fuselaje resulta incontrolable. La pérdida del rotor de cola es lo que el ejército de los Estados Unidos llamaría una situación de supervivencia cero. En esta película se muestra un helicóptero en tierra otra cámara estaba filmando al mismo helicóptero accidentado. Los primeros experimentos de Arthur Young se realizaron con rotores sin torque. Unas pequeñas hélices en las puntas de las palas ponen el empuje del rotor fuera del fuselaje anulando la necesidad de un rotor de cola. Diez años más tarde en California Howard Hughes volvió a la idea de rotores sin par de torsión. Los suyos no funcionaban con hélices sino con unos propulsores a chorro en las puntas que otra vez mantenían el par de torsión mecánico fuera del fuselaje. Como todas las ideas de Hughes esta era más grande que la de nadie. El enorme rotor giraba a unas perezosas 90 revoluciones. Otra versión tomaba el empuje del fuselaje motores a reacción montados subiendo por el eje del rotor y saliendo a través de las puntas de las palas que conseguían el mismo resultado. Pero no era demasiado costoso ni complejo para manejarlo en el campo. Hoy día todos los helicópteros de rotor único tienen rotores de cola de alguna clase salvo este. Se llama no-tile rotor sin rotor de cola o no-tar abreviadamente. Está basado en un helicóptero convencional pero el botalón de cola es mucho más grueso que en una máquina normal de este tamaño. La cola es hueca y un ventilador absorbe aire a través de la rejilla de la parte trasera de la cabina bajando por el interior del botalón hasta la cola. Un casquete situado en el final del botalón se puede hacer girar mediante los pedales de control del piloto. Este casquete tiene una ranura mediante la cual se une a otro que hay en la cola de manera que la acción rotatoria hace que la abertura combinada sea más grande o más pequeña dependiendo del impulso lateral requerido. Los gases de escape del motor a reacción también se pueden inclinar en diferentes ángulos para conseguir un impulso adicional. Durante las maniobras lentas o parado en el aire se consigue un impulso antipar de torsión más constante gracias a otra abertura que corre a lo largo de la cola entre los dos deflectores circulares. Esto utiliza un efecto llamado el efecto coander. El efecto coander convertirá la cola cilíndrica en un ala y las alas funcionan forzando al aire a viajar más deprisa en la parte superior de su superficie que por debajo. Esto hace que la presión en la superficie superior descienda de manera que el ala vuela. Si pudiésemos hacer girar un ala a un lado el aire que pasase sobre las superficies la haría moverse a la derecha. El principio coander consigue el mismo efecto haciendo salir el aire de la abertura. La turbulencia del aire de las palas del helicóptero va hacia abajo viajando por encima del botalón cilíndrico pero el aire que sale de la abertura hace que la turbulencia se quede más tiempo pegada a la derecha que a la izquierda de la cola produciendo de hecho un aerofoil así que la cola se mueve a la derecha contra el par de torsión de las palas. Todo esto en teoría es estupendo pero el ponerlo en práctica está resultando más difícil de lo que los diseñadores habían esperado. Pero el rotor principal sigue siendo un problema porque limita la velocidad de un helicóptero en vuelo hacia adelante. Durante los años 60 y principios de los 70 todas las principales compañías trataban de encontrar formas para hacer que los helicópteros volasen más deprisa. La solución más común era el helicóptero compuesto. No era nada más que una máquina convencional con propulsores a chorro añadidos para alcanzar una mayor velocidad hacia adelante y alas para aumentar la sustentación. Estos aparatos compuestos eran bastante rápidos. Este conseguía más de 320 kilómetros por hora y los investigadores descubrieron que los rotores se podían hacer funcionar más despacio a mayores velocidades dejando que las alas procurasen la sustentación. Pero la velocidad que se ganaba de este modo gastaba combustible y durante los años 70 los precios de los combustibles acabaron con este enfoque para solucionar el problema. El rotor mismo ha sido siempre la auténtica barrera. Cuando está suspendido en el aire las palas generan una sustentación igual alrededor de los 360 grados pero cuando el helicóptero se mueve hacia adelante esto cambia. La pala que avanza en la parte de arriba de la imagen ataca el aire más deprisa debido a que la velocidad hacia adelante del helicóptero se añade a su velocidad rotacional. En cuanto a la pala que se retira en la parte inferior de la imagen ocurre lo inverso y pierde sustentación. Esto significa que si las puntas de las palas giran a 100 kilómetros por hora y el helicóptero se mueve hacia adelante a 100 kilómetros por hora la pala que avanza golpeará ahora el aire a 200 kilómetros por hora y la pala en retirada está para los efectos quieta. La pala que avanza estaría generando una sustentación de un 100% mayor que la que va hacia atrás que se habría parado mucho tiempo antes y esto naturalmente limita la velocidad a la que puede volar el helicóptero. La punta de la pala que avanza puede ir a velocidad casi supersónica bajo ciertas condiciones de gran velocidad y la disminución de velocidad de las palas en estos helicópteros compuestos era una forma de superar el problema pero hay una vía de desarrollo que conocen todos los ingenieros de helicópteros palas contrarotatorias en Sikorsky el trabajo en el túnel aerodinámico había demostrado que una máquina de esta configuración tendría menores velocidades de rotor y conseguiría sustentación en ambas palas al avanzar esto se conocía como el ABC el director de proyectos Art Linden el concepto del ABC concepto de las palas que avanzan era ya conocido en los años 30 y 40 el problema es que en aquellos tiempos construíamos las palas del rotor con madera y materiales por el estilo en los años 50 ya construíamos las palas con aluminio y acero pero seguíamos sin tener los materiales que nos daban el exacto peso que necesitábamos para este tipo de sistemas de rotores muy rígido fuerte ahora hemos superado realmente la etapa de utilización de la tecnología del titanio y construiríamos un sistema de rotores si fuésemos a construir uno nuevo a partir de compuestos avanzados lo cual sería muy fácil realmente el ABC era un concepto que esperaba la tecnología de los materiales y ahora la tecnología de los materiales ya está aquí el ABC se desarrolló durante mucho tiempo 10 años en total este es el último año de Byron Graham como jefe de pilotos experimentales de prueba en Sikorsky a los 60 años es un veterano de la guerra del pacífico y uno de los últimos de la vieja escuela del motor de pistón energía externa encendida baterías encendidas todos los mandos conectados todos los circuitos conectados de acuerdo arranque el número uno Graham ha hecho todos los desarrollos de vuelo del ABC y ahora prepara hombres más jóvenes para que vuelen en este prototipo presión cíclica de vuelta al centro pero el ABC se niega a despegar en las mentes tanto de los militares como de los civiles a primera vista la máquina es ideal sus pequeños rotores la hacen pulcra y compacta no necesita rotor de cola porque los rotores principales giran contrariamente cancelando la reacción del par de torsión y las palas rígidas pueden reaccionar más rápidamente al control del piloto pero lo más importante de todo es muy rápido con una velocidad máxima de más de 400 kilómetros por hora superará en su funcionamiento a cualquier helicóptero convencional pero fue una máquina muy anticonvencional la que luchó por superar todos los problemas planteados por los helicópteros llamado rotor de inclinación XV3 podría convertirse en un aeroplano ordinario con girar sus conducciones del motor a una posición horizontal con las pequeñas alas proporcionando la sustentación necesaria para el vuelo hacia adelante estas primeras versiones construidas en los años 50 padecían la vibración causada por los primitivos rotores y motores de pistón los motores a reacción y los rotores compuestos permitieron a los diseñadores refinar la configuración hasta llegar a esto el XV-15 algunos diseñadores creen que esta configuración traiciona la concepción original del helicóptero pero no hay duda de que ya está empezando a funcionar todos los controles nutren a las semirrígidas palas del rotor lo cual puede alterar su paso colectiva y cíclicamente igual que un helicóptero normal una vez que se alcanza una velocidad hacia adelante de alrededor de 130 kilómetros por hora las alas empiezan a ocuparse de la sustentación y los motores pueden inclinarse totalmente hasta la horizontal impulsando a la máquina a unos 480 kilómetros por hora quizás la máquina de la película de Corda no era al fin y al cabo un vehículo para todo el mundo sino simplemente un avión que podía despegar verticalmente o un helicóptero que había aprendido a volar como un avión este sueño que aparecía en las revistas populares de los años 20 y 30 nunca se ha realizado la idea era que sería como el coche familiar que uno saldría de casa y se metería en la máquina y volaría simplemente a donde le apeteciera para hacer cualquier pequeño recado ciertamente pienso ese sueño nunca se cumplirá debido a lo aterrador que sería el problema de tráfico en el cielo en lo que se refiere a la real utilidad de la máquina tanto militar como civilmente creo que lo que ha sucedido excede con mucho los sueños que teníamos en los años 40 cuando Young Igor Sikorsky y Focke también en Alemania estaban construyendo máquinas experimentales yo pienso que es un poco como tener un niño que uno no tiene ni idea de cómo va a ser puede que uno sueñe con que vaya a ser matemático bailarín de ballet o lo que sea y luego cuando el niño crece y no es más que un vendedor de inmobiliarias por ejemplo se ha cumplido el sueño o no yo no sé qué decir pero sin duda una persona se convirtió en persona y el helicóptero se ha convertido en una máquina que forma parte de nuestra vida y que puede realizar muchas más tareas de las que creíamos antes en los años 40 de las que no se ha convertido en una máquina Gracias por ver el video.